Mi experiencia en la universidad ha sido bastante buena, yo creo que tiene un método de estudio continuado de la teoría que se ofrece, está distribuida por trimestres, te hace que sea intenso, pero es verdad que está muy bien organizado y distribuido y si vas al día con el estudio teórico que vas aplicando a los casos prácticos que se te plantea, hace que se conjugue muy bien la enseñanza teórica, que desde mi punto de vista es muy necesaria y no debe perderse con la aplicación práctica de los conocimientos que vas adquiriendo. Así que como experiencia de universidad online en la que por otra parte los profesores siempre están a tu disposición a pesar de que sea a distancia y he tenido la suerte de contar con un profesorado y con una coordinadora que ha estado en todo momento muy pendiente de que adquiramos verdaderamente esos conocimientos y superemos los casos prácticos, pues en resumen una experiencia muy buena la verdad. Sí que recomendaría estudiar en la Universidad de Saber I, es decir, hay otra universidad online por supuesto que se puede cotejar, pero el método que utiliza, como ya digo, de un estudio profundo por trimestre, de una materia que está muy bien organizada en seis temas y luego la aplicación práctica de esos conocimientos y posteriormente un examen teórico creo que hace que adquiera verdaderamente los conocimientos y que los sepa aplicar, por tanto lo recomendaría. Sí, bueno, las habilidades que ha adquirido además de participar y de trabajar en equipo porque se organizan prácticas grupales han sido relativas a la informática en muchos aspectos porque yo vengo de un campo totalmente diferente a la informática que es el derecho. Sin embargo, esta universidad sí que me ha posibilitado el hecho de que se haga un enfoque no únicamente informático de la ciberseguridad sino también jurídico en el sentido de que existen estándares internacionales, normas internacionales que se deben aplicar para que una empresa cumpla debidamente con toda la normativa relativa a seguridad informática que le dé aplicación y que es cada vez más exigente. En consecuencia, yo que soy abogado en ejercicio y que me dedico cada vez más a temas de compliance y particularmente protección de datos y cada vez más en ciberseguridad, he adquirido conocimiento desde la técnica informática y su proyección en el ámbito jurídico, ya sea a través de la informática forense, la biometría que hace que, en fin, que también sean datos sensibles que se deba utilizar de una forma muy organizada para que no se cometa ilícitos sobre esos datos tan personales y tan sensibles. Pues mi principal consejo sería que tenga claro que va a tener que dedicarle tiempo, pero que tiene una ayuda continuada del profesorado, que la materia está muy bien organizada, por lo tanto no va a tener ningún problema en estudiar el contenido teórico de forma pormenorizada y que con ese estudio, ese seguimiento, la realización de los casos prácticos, si es capaz de llevar el estudio teórico y la elaboración de los casos prácticos, no va a tener ningún problema, pero es que además va a aprender de verdad. O sea que ese sería mi principal consejo. Gracias. 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 Gracias.